Hoy toca hablar de fichajes, hoy toca hablar de nombres, no porque lo diga yo, sino porque Tony Freixa se ha encargado de ponerlos en la palestra. Todos los candidatos tienen filtraciones sobre nombres, fichajes, jugadores que les gustarían, incluso entrenadores, aquí desde el programa de Más que Pelotas Radio hemos dado algunos nombres, pero fue el propio Tony Freixa ejerciendo prácticamente de periodista, de filtrador, de comunicador, de informador del club, el que ayer se puso en el centro de la diana. Ya lo hizo con Pau Gasol y ayer lo tuvo muy claro, debate económico. Tenemos un inversor que pondrá 250 millones y Mbappé y Haaland son posibles. No sé si es más un sueño o las ganas que tiene Tony Freixa de que esto suceda. Lo que está claro, muy claro, es que hace algún tiempo no decía lo mismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en un vídeo donde vamos a hablar evidentemente de todo esto que os estoy comentando y es que Tony Freixa ayer anunció que su candidatura tendría un inversor que aportaría al club 250 millones y que eso haría posible evidentemente el fichaje de Mbappé y Erling Haaland por el club culé. Dos nombres que ilusionan muchísimo, que están todo el día revoloteando por las redes sociales y por todas partes y evidentemente son los principales candidatos en estas filtraciones que vienen de las candidaturas a la presidencia del Barça. Esto dijo Tony Freixa ayer, ayer en ese debate económico y ha sembrado muchas dudas y sobre todo muchos memes también en las redes sociales porque cuando el propio Tony Freixa fue preguntado por esta posibilidad el día 23 de enero, el día 23 de enero, hace prácticamente solamente un mes, dijo él mismo que cuando saliesen los nombres de futbolistas como Haaland o Mbappé que le preguntaran al candidato que los dijese si los iba a pagar él de su bolsillo porque el Barça era imposible que los fichase. Algo que parece ser ha cambiado él de opinión porque ahora dice que sí serían posibles. Bueno, seguramente tenga que ver con el inversor que está diciendo que va a traer o seguramente tenga que ver con las ganas que tiene de recortar en cuanto a votos o a intención de voto a los demás candidatos. Lo que está claro es que Tony Freixa soltó una bomba como ya soltó la de Pau Gasol diciendo que Erling Haaland y Kylian Mbappé son posibles si él gana con este inversor de 250 millones. No sé si es cierto o no es cierto lo del inversor. Pero evidentemente entiendo que sí porque si no, no lo diría tan públicamente. Lo que sí que me parece totalmente inviable es un fichaje de estas magnitudes en el Barça sin inversor o con lo que sea. Y me va a explicar por qué. El Barça tiene un gran problema y su gran problema es el límite salarial. El gran techo de salarios que tiene dentro del vestuario. Un techo de salarios que solamente ha ido engordando con los años con fichajes como Dembélé, Griezmann o Coutinho, inclusive Pjanic. Que tienen contratos muy, muy, muy suculentos. Y que con ventas inferiores a cifras cercanas a los 80-100 millones desencadenarían en unas pérdidas tremendas para el club que no sería capaz de sufragar. Por eso siempre que hablamos de Haaland, de Mbappé o de cualquier otro nombre siempre os digo que la realidad es que a día de hoy el Barça no puede fichar a nadie. Y no puede fichar a nadie por esto. Dembélé acaba contrato en el 2022. Se iría libre sin dejar un euro en las arcas del club y con unas pérdidas tremendas. Porque ya sabéis, a nivel de lesiones y lo que ha costado, pues no ha sido rentabilizado para absolutamente nada. Mucho menos amortizado su salario. Y de hecho Dembélé a día de hoy no quiere renegociar su contrato, no quiere renovar, porque entiende que el Barça en esta situación no puede igualarle el salario que cobra porque es imposible que el Barça le renueve 4 o 5 años más pagándole 16 millones nuevamente netos a Ousmane Dembélé y él sabe que el año que viene se va gratis y puede cobrar una gran prima de fichaje. Lo mismo voy en el caso de Coutinho y Griezmann con contratos bastante distintos y con bastante más edad. En el caso de Coutinho tiene un contrato muy largo firmado con muchos bonus y con un salario también de los tres más altos de la plantilla. Un salario que se asegura él pues en 3-4 años, que todavía le quedan de contrato y que evidentemente no tiene ningún tipo de prisa. La devaluación de estos futbolistas hace también que su salida al mercado sea mucho más complicada de lo que podría ser en otro mercado con total normalidad. Y si hablamos de Griezmann hay que hablar de su contrato ascendente que le asegura al final de sus años como culé pues cerca de unos 25 millones netos anuales en cuestión de demolumentos. O sea, estamos hablando de la segunda ficha más alta de toda la plantilla solamente por detrás de Messi. Al Barça le cuesta a Griezmann pues no sé, cerca de 50 millones brutos al año en algo que es totalmente inviable para cualquier grupo europeo que se precie. Nadie va a fichar ni nadie va a igualar estos contratos. Lo mismo con Pjanic, tiene 30 años pero tiene un contrato firmado por 4 años con un salario que ronda los 8-10 millones de euros. Un salario que está muy bien y que se asegura cobrarlo en 3-4 años como digo que tiene de contrato. Futbolistas que van a tener que marcharse o no van a poder marcharse por este precio, por esa devaluación del mercado y sobre todo por ese límite salarial. Por eso me parece totalmente imposible que entre un sueldo como el de Haaland o mucho menos el de Mbappé que cobra como 7 veces más que Haaland porque estamos dentro de un marco financiero muy, muy, muy peligroso. Repito, muy peligroso. El Barça no puede permitirse no solamente traspasos, que al final esto entre ventas y historias puede recoger algo de dinero, sino también en el límite salarial, que ahí está el verdadero peligro y el verdadero agujero negro del Barça. Se debería refinanciar la deuda, hablar con los bancos, bancos que ya no nos ceden más dinero porque hemos llegado a un nivel de deuda bastante alto y todo esto conllevaría a que la gestión intentase, bueno, no sé cómo decirlo, potabilizarse en dos o tres años. ¿Se puede fichar a un crack? Un crack muy, muy complicado. ¿Se puede fichar a dos cracks? Prácticamente imposible. ¿Se puede fichar a Mbappé y a Haaland? Yo creo que es rotundamente imposible. Dale un like al vídeo si te ha gustado. Suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo diariamente. Información culé de primera mano, como siempre, aquí en Más que Pelotas. Nada más, como siempre te digo, un saludo y Forza Barça. Gracias.